¡Muy buenas las tengas! Habla el Lord. Al estar en la semana de prueba traemos también el manga de One Punch Man, centrándonos en el 183 del manga. Siempre salen con que es el 200 y algo, pero lo dejaremos que tocamos el 183. Sin más que decir, comencemos, pero sin antes que nos dejes en los comentarios tus teorías, opiniones y cosas que te haya dejado este capítulo, recordándote que también te suscribas al canal. Hecho eso, iniciamos. El capítulo tenemos una portada de Fubuki con las palabras si se trata de apuestas, ella es la indicada, luciendo tan sensual como siempre, mostrándose un panorama alrededor de la ciudad donde está todos los destrozos que hubo entre la pelea de Tatsumaki y Saitama. Pasando a las habitaciones y hotel donde se está hospedando Saitama, se intenta quitar sus zapatos, pero nota que en su apartamento ya lo están esperando, el grupo de tres vecinos que solamente invadieron su privacidad por gusto porque Forte tiene algo que decirle. Para sorpresa, este se quita su finta de cancerbero y le habla como persona común y normal, pidiéndole perdón por lo que le había dicho y lo mal educado que se había comportado, pidiéndole que si tiene alguna cosa que necesite no duden en preguntarle a él, porque este estará a su disposición sin problema alguna. Cosa que se le hace muy raro a todos, dándole incluso cringe a Saitama, porque este personaje siempre tenía un desprecio a Saitama porque no pensaba que debería estar en la clase A y ahora lo toma como camarada del mismo rango aceptándolo como un amigo incluso. Saitama solamente pone cara de qué pasa con este sujeto, retirándose, preguntándole ya fuera a los chicos por qué tan amable acaso ese atropellamiento le reseteó la cabeza y dio una nueva actitud en él, pero en eso se coloca de nuevo todo su traje y vuelve a mostrar su actitud contestando a esa teoría que tiene sobre de él, que es falso. La razón de por qué él cambió es que vio pelear a Saitama en el sector contra Tatsumaki o contra los monstruos de categoría demonio, que había debajo antes de ver la verdadera pelea entre estos dos, por lo cual ver su forma de pelear, agarre, aguante y movimientos, está más que claro que ese sujeto es más fuerte que todos los del rango A y debería estar más alto, pero Butterfly no le cree para nada, recordándole el temblor que había sentido y no era por los monstruos, eran los impactos de su pelea, otro sujeto que se une al séquito del gran Saitama para poder adorar su fuerza, por lo cual le dio respeto o miedo y tiene que cuidar bien a sus mascotas cuando se los encargue, que sería Black Sperm y Robert. Pasamos ahora debajo de la ciudad donde llegan héroes clase A para ver todo el desastre que había dejado Saitama, entre más héroes, no sabiendo que los atacó porque no hay un patrón, pero esto solamente demuestra que uno de los encargados de supervisar indica que él vio todo, que fue un héroe clase A que provocó esto, pero nadie le cree, debe de estar bromeando porque los monstruos que aparecieron aquí son categoría demonio, especulando que venían por la prisionera psíquica Saikos, y los que venían el grupo serían nombrados ese séquito los Tsukuyomi, pero piensa un aire de J.R. Sperm que eso es una tontería, porque para los que son psíquicos como él, son puras leyendas urbanas para ellos ese grupo, incluso se le hace estúpido estar pensando y hablando de eso, teniendo su teoría de que mejor fue el jefe de Saikos que venía a cobrar varias cuentas y llevárselos junto a los que hayan quedado vivos de la asociación de monstruos, parece que se han llevado a varios monstruos de ese tipo, pero en eso aparece M.Sikoi, que le pide a Fubuki que quiera hablar con él, indicándole que es su culpa que casi su escuadrón estuviera muerto, por la gran cantidad de monstruos categoría de demonio que había aquí, excusándose este porque Metal Knight no estaba aquí, que eso fue lo que sucedió, pero está bajo control, pero Fubuki tiene un informe de cómo este cabrón ha estado vendiendo a diferentes organizaciones este tipo de monstruos a un alto precio, teniendo los registros, además de que le sugirieron que tenga cuidado con varios hackers que ha habido al sistema, porque puede poner a todos en problemas, sabiendo que si Fubuki revela todo, se armará un gran escándalo, teniéndole en sus manos, por lo cual M.Sikoi accede a lo que quiera pedir, e indicándole que tiene mucha carne de monstruo demonio, así que le pide que lo saque por el agujero que hizo su hermana y lo esparza por todo el lugar, haciendo una pantalla de humo que las destrucciones fueron causadas por Tatsumaki en defensa de un monstruo, esto porque por el momento no están funcionando las cámaras, así podrán poner al público a su favor, porque con eso de poner en la mesa que con la destrucción que hubo sus vidas están protegidas de la gente de élite que habita en esta ciudad, siendo una buena historia para contar, no lo cree, y con una risa comprende que le ha ganado en astucia, por lo cual acepta, esparciendo los restos de pedazos de demonios, con eso en estos restos logran sacar a las hermanas a Saikos, escapando sin problema, ante los medios es tomada la destrucción como que pudieron derrotar a una gran amenaza, llevándose todo el premio a Tatsumaki, ganándose la confianza de muchos por haber hecho este acto de heroísmo, pero Saitama está emperrado porque sabe que ella no hizo nada de eso mientras come ramen, y él la logró calmar, y enseguida Genos toma su teléfono para poner una queja en ese noticiero e información, pero por magia se le pasa el enojo a Saitama porque dicen que los daños provocados por esta heroína son más de docenas de millones, así que mejor comprende que Tatsumaki es mejor que ella, y necesita un poco de apoyo de parte de los medios, en vez de tomárselo con cara de comprender la situación Genos, se alegra mucho y crece la admiración a este por su forma tan humilde de dejar las cosas, después de esto viene la cagotiza para Tatsumaki, que como se le ocurre haber dejado a Saikos ir, no sabe todo lo que pasaron para poder derrotarla y esta la deja escapar sin problema, pero Tatsumaki solamente sabe que si es su culpa, pero que no la hagan tanto de tos, ya que será fácil traerla nada más dele tiempo, en uno o dos días ya se lo trae de nuevo, pero pregunta como la encontrará, indicando que con las ondas del poder de Saikos que emite, será fácil incluso para esto sabiendo todo lo que hizo su hermana MC Koi, no pone ningún pero en su actitud porque ambos están de buen humor, dándose cuenta el niño emperador sobre todo el tema y conoce por primera cuenta con sus hackeos, que está viendo una pantalla de humo, para poder encubrir todo el desmadre que se había echado Tatsumaki con Saitama, lo bueno que no vive en Latinoamérica porque terminaría en la orilla de una carretera en una bolsa, acabando así el capítulo, este capítulo se ha sentido como el meme de Gohan, todo color de rosas todo se ha solucionado, los jefes están enojados pero no hay problema, porque es algo común, aunque los caerán cuando lo traigan, para lo que pinta es ahora ver que pueden hacer las dos hermanas con Saikos, y que esperan de ese sujeto que escapó en el carro, atacará de nuevo en un futuro, es lo obvio a pensar, formando parte de otro manga que traeremos que es este One Punch Man, no es de los cotidianos que se muestren porque tardan cada 15 días, para que se muestren nuevos episodios, así que se unirá a los reviews que traeremos por dos semanas, recuerden dejanos un grandísimo like para saber que te gusta esta implementación en el canal de cubrir mangas en base a su review semanal o quincenal incluso mensual de cada capítulo nuevo del manga, llegando así al final del review, suscríbete, coméntanos tus teorías, análisis y demás en la caja de comentarios, las redes sociales y links de los canales mostrados están debajo en la descripción del video, chécalos, además checa el demás contenido que tenemos en el canal con las anotaciones del video, hecho ahora sí el video, nos vemos la próxima.